Solamente mi ser, como ofrenda, Señor, tómala por favor, no tengo nada, Señor. Solamente mi ser, como ofrenda de amor, tómala por favor. Solamente mi ser, como ofrenda, Señor, tómala por favor, no tengo nada, Señor, tómala por favor. Solamente mi ser, como ofrenda, Señor, tómala por favor, no tengo nada, Señor, tómala por favor, no tengo nada, Señor, tómala por favor, no tengo nada. Un ministerio hermano, que precioso, cantamos a Dios con esta alabanza, lo animamos a mi hermana que siga adelante. Aleluya. Música Los que con lágrimas se mueraron, con regocimiento se llaman, donde sus lágrimas regaron. Música 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 Oh, que adoramos, papá. Música 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 si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Chaví, solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues. Porque ya no en marcha de papá, ya no en marcha, ya no en marcha. Si David, tu siervo como una red. ¿Y qué mil tesoros quiero a tener? Con sus labios dijo, todo es de Dios. Y lo mismo suyo lo prestó. Y lo mismo suyo lo prestó yo. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida. Mi vida también. Hay una presencia que yo siento en mi corazón. ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo por qué. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Y stomacho, solo mi ser, ya bien. Puedo ofrecerte. Todo mi ser, ya bien, puedo ofrecerte. Ocupa lo cuir Ocupa lo cuir Ocupa lo cuir